Hola a todos, soy RaidenReviews y hoy les traigo un nuevo video. Esta vez les voy a hablar sobre un nuevo lanzamiento que ha sacado Marvel Legends, que es este nuevo Daredevil de Marvel Legends, en su versión de VHS. Bueno, como muchos ya saben, muchos de nosotros estamos esperando una nueva figura de Daredevil, debido a que la última que lanzaron fue la del pack, que la verdad, a mi parecer, estaba bastante buena, pero siento que dejaba bastante que desear en ciertos aspectos, como en su simpleza y el hecho de que simplemente fuera un molde de Spider-Man repintado, de color rojo completo y con letras de Daredevil, aunque debo decir, sí, que el esculpido estaba bastante bueno. Lamentablemente, esa figura subió mucho mucho su valor, debido a que fue un tripack, y como ya sabemos, los packs actualmente de Marvel Legends se están yendo el costo por las nubes, teniendo packs que cuestan más o incluso de 100 dólares, que fue el caso de los de No Way Home. Entonces, Marvel Legends necesitaba sacar un nuevo Daredevil en su versión con su traje normal, y tomaron la decisión de simplemente tomar esta versión y hacerlo VHS. ¿Cuál es el problema de los VHS? Bueno, a mí personalmente no me gustan en su gran mayoría, debido a que en primer lugar todos tienen un precio más alto, siendo que simplemente son moldes reutilizados, pero su gran problema con algunos lanzamientos es su pintado. Ya lo he hablado mucho cuando hablo de sus versiones de X-Men, como ustedes ya saben, a mí no me gustan para nada los VHS de X-Men, porque el hecho de la pintura siento que les baja muchos puntos a unas figuras que de por sí tampoco son la gran maravilla. ¿Y qué tenemos el caso acá de Daredevil? Tenemos este sombreado negro que les quedó horrible, es muy poco para describirlo. De por sí la figura no es fea, o sea, obviamente siento que les faltaba bastante que desear para que fuera un Daredevil defendido, sí, pero esto de ponerle... es que está muy mal hecho el mundo... Mire, mi gran problema con este tipo de sombreado es que si tú lo dejas en una pose la que está destinada a estar con la iluminación que debería estar al frente, quizás se vea un poco decente, aunque sí te va a desentonar con todos los otros de Marvel Legends, porque no todos tienen ese tipo de sombreado horrible. ¿Y qué es lo que pasa? Tú lo cambias de posición y la luz no funciona así. Entonces vas a tener una figura que se ve rara, con unos colores raros y que no va acorde con la iluminación. En especial si la vas a dejar en un display, se va a ver aún más rara. Una cosa para mí es un sombreado más tenue, con un color que sea un poco más rojo oscuro, un color como más sangre, pero aquí simplemente nos dieron un pintado negro que se ve muy muy mal, o sea, es que está muy feo. A mí me parece que está muy feo. Como puntos positivos, al parecer los bastones van a tener alambre, porque vemos que tienen en distintas posiciones. Y como otro punto positivo es que va a traer una cabeza intercambiable, así como enojado, gruñendo, que está bastante buena la verdad. Pero mire, incluso fíjense en el traje que la parte negra termina donde empiezan los pies, las botas, y el corte es demasiado demasiado notorio. Se nota mucho y se ve muy 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 mal, se ve muy mal la verdad. Así que sí, esta figura de Daredevil es una completa decepción para todos que estábamos esperando una nueva figura de Daredevil, que como ya sabemos, es uno de los personajes más queridos de Marvel, y nos dan esta cosa horrible. No creo que lo compre, pero si lo compre va a ser solo para tenerlo, para review, ustedes ya saben, para review, para criticarlo. Pero no solamente va a incluir a Daredevil en este pack, sino que de igual manera vamos a tener a Hidroman. Que siéndole muy muy sincero, yo pensé que se iba a ver peor. O sea, tampoco es la gran maravilla, pero está decente. Me gusta el hecho de que sea muy transparente y que los ojos y la boca se noten. Eso siento que le queda bastante bien. Pero si es que esta figura está más basada en la serie animada, siento que la expresión no es tan acorde a como lo vimos en la serie. Siento que Hidroman en la serie era un poquito más guapo. Pero bueno, en general, yo pensé que lo que iba a destacar en este pack iba a ser tan débil. Pero la verdad, este Hidroman está bastante bastante decente. No tengo mucho que decir. O sea, un mono, se nota mucho eso sí, por el hecho de ser transparente se notan mucho las articulaciones por dentro. Pero era algo que se esperaba. Pero sí, está decente. Decente es la palabra que ocuparía. No es algo que me mate. Pero tampoco está malo. Tampoco está malo. Pero sí, Daredevil está muy malo. Y nada, ese ha sido el video. Un poquito express, dándole mi pequeña opinión sobre estos nuevos lanzamientos. A ustedes, ¿qué les parecieron? Déjenme en los comentarios si es que les gusta o no les gusta. Lo van a comprar o no. Como ustedes ya saben, yo no tengo para nada, la verdad. Y yo solo soy un simple tipo que da su opinión en internet. Así que nada, síganme en Instagram en raiden-reviews. Suscríbanse al canal para que sean parte de esta hermosa comunidad. Y denle like al video. Así que eso, nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias.